Con la proyección de la película mexicana Día de Muertos del director Carlos Gutiérrez Medrano y el homenaje a la trayectoria a la actriz Blanca Guerra, se inauguró la 34ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ante unas 8.000 personas reunidas en el auditorio Telmex de esta ciudad, de manos del director artístico Eugenio Caballero, la actriz Blanca Guerra recibió un homenaje a través del premio Mayahuel de Plata a su trayectoria. En su discurso, Guerra recordó su paso por las diversas artes escénicas, sobre todo en cine al lado de directores como Arturo Ripstein, Carlos Carrera y María Novaro, entre otros. También hizo un llamado urgente para apoyar la producción del cine mexicano y buscar que este se incremente. Finalmente, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se pronunció en contra de la violencia, abuso y discriminación que se ejerce en contra del género. Mujeres, hemos avanzado. Bastaría ver la matrícula universitaria, la presencia en la vida pública, los millones de mujeres que ejercemos con libertad nuestra sexualidad. Hemos puesto en el centro muchas de nuestras exigencias y reivindicaciones, pero falta mucho por lograr. La plena igualdad en el mundo del trabajo. Combatir la violencia de género, hacer entender que nuestro cuerpo es de nosotras y de nadie más. Romper con estereotipos paralizantes y discriminatorios. En el Día Internacional de la Mujer hay que reconocer los avances, pero no darnos por satisfechas. Hay mucho por hacer. Sí a las estancias infantiles, sí a la casa de refugio para las mujeres maltratadas. Castigo a los victimarios de los feminicidios. ¡Ni una más! Minutos antes de la ceremonia conducida por el chileno Fabricio Copano, por la alfombra roja desfilaron personalidades como Peter Fonda, Damien Alcázar, Eugenio Caballero, Patricia Bernal, María Novaro y Blanca Guerra, por citar algunas. La 34ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara se llevará a cabo del 8 al 15 de marzo. Exhibirá 295 filmes de ficción y documentales de diversas partes del mundo. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Brenda García, enviadas, Notimex.